El concurso que vamos a desarrollar desde la Facultad de Ciencias Económicas a través del área de comunicación es sobre todo proponer y recibir una propuesta para lo que es el desarrollo de la identidad visual de la Facultad. La Facultad de Ciencias Económicas hace desde los años 80 que tiene su inicio en el desarrollo de la identidad con algunos intentos de cambios en los 90, así que la propuesta es poder adaptar respetando los valores institucionales de la Facultad y la Universidad poder adaptar a los nuevos cambios, al nuevo contexto, una nueva identidad visual para la Facultad. Es un concurso abierto donde preferentemente se convoca a graduados de las carreras de grado de Ciencias de la Comunicación y de la Facultad de Ciencias Humanas y de Ciencias de la Administración de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Qué plazos tiene este concurso? La apertura fue el 16 de noviembre y el cierre el día 26 de noviembre, o sea, el 16 al 26, y el día 3 de diciembre se va a estar comunicando a través de las redes oficiales de la Facultad el ganador del concurso. ¿Ya está definido el jurado que va a estar a cargo de la elección del producto final? Sí, el jurado va a estar compuesto por tres miembros, la vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas, directora de Administración también de la Facultad, y yo como representante del área de comunicación. ¿Dónde están disponibles las bases, todas las características de este concurso para aquellos interesados en participar? Las bases las pueden encontrar en los canales oficiales de la Facultad, en la web, en Instagram y en Facebook. Pueden tanto acceder a las bases como el link de inscripción, y también aquellos que deseen concursar pueden traer con sobrecerrado su currículum y sus antecedentes al edificio de la Facultad. Muchas gracias. Gracias.